Vaya hombre, ahorita van las caídas. Lástima que no alcancé a grabar las caídas. Se callaron. Híjole, este lugar está encantado. No, primero fue a la Sandra. Cuidado Sandra con él. A la Sandra dice que le des la mano. Cuidado con tu columna vos. Cuidado, ahí está. Me espiné. Llevo una espina. La naturaleza. La naturaleza. La naturaleza. Tenemos que bañar y pescar y comer. Aquí tiene que agacharse uno y pasar por debajo de este palo. Los que andan malo la cintura no pueden agacharse allí. ¿Verdad? 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 La naturaleza. ¿Verdad? La naturaleza. Venimos a asar carne, a bañar y a pescar. Ya cayó otro por allá. ¿Verdad? 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 Donde dejamos el carro tiene que caminar uno bastante del río para las calles donde está el parqueo caro. Aquí llevo las varas. Aquí llevo las varas. Voy a perder aquí. Voy a perder aquí. Aquí también se desliza uno. ¿Verdad? 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 Ya salimos, no. ¡Ya salimos, no! Ahí viene la dan ya Ya salimos ¿H Vent Pan�? ¿y bien, moda? Ya salimos, naita. ¿H Pop polls boy no es? Ya salimos, naita. ¿HHHHH ON? ¿No se cae star? No. Me va caer, me va caer. En ese hann. Bueno, ya salimos Bueno, ya salimos de la montaña Ya salimos de la montaña La naturaleza de la naturaleza Ya salimos, ve Y salimos Ya salimos Ya salimos, saluditos y bendiciones Dios Y salimos